La compañía francesa de suministro de energía, Engie, ha informado de que el gigante ruso Gazprom ha llevado a cabo una reducción del flujo de gas suministrado a partir de este martes. Esta reducción del flujo de gas, que lleva cayendo desde el inicio de la guerra en Ucrania, se debe a desacuerdos entre las partes en la aplicación de algunos contratos, como ha confirmado la compañía francesa en un comunicado. Engie ha recordado que el suministro de Gazprom ha pasado de 400 teravatios por hora a 1,5. A pesar de ello, han subrayado que ya habían asegurado los volúmenes necesarios para cumplir los compromisos con sus clientes y sus propios requisitos, ya que han implantado varias medidas para reducir el impacto financiero y físico que conllevan este tipo de interrupciones en el suministro por parte de Gazprom.